Yo vengo de un área en Rosario, del área de micromedición. Yo tenía cargo todo micromedición de Rosario. Y aproximadamente eran 45.000 medidores en todo Rosario, entre grandes clientes y... o más los grandes clientes. Y bueno, eran constantes los reclamos de la gente de que... No, el medidor anda mal. No, el medidor no anda bien. Es una pieza de relojería. Puede fallar. Claro, pero es muy poco. Pero es una pieza de relojería. El tipo de medidor que colocamos nosotros es de la más alta calidad. Son clase C. Hay clase A, clase B y clase C. Clase C es el mejor sistema de medición y demás. Puede ser que falle. Pero es muy raro. Marcelo, ¿en qué porcentaje...? Estamos hablando con Marcelo Ferrara, titular de Aguas Provinciales. ¿En qué porcentaje...? Santa Fecina. Santa Fecina, perdón. La costumbre. ¿En qué porcentaje Rufino tiene medidores ahora? En este momento estamos en un 14%. El año que viene tengo proyectados, si es que no me recortan el presupuesto. Para el año que viene tengo un presupuesto bastante ambicioso en cuanto a equipamiento, obras y reequipamiento. O sea, comprar equipamiento y reemplazar el ya existente. Tengo previsto la instalación de aproximadamente, creo que eran 2.400 medidores. Con lo cual nos iríamos a un 35% del parque de los usuarios medidos. Si no tenemos ningún tipo de recorte, que suelen pasar, uno siempre pide un poquito más como para qué. Claro. Pero hoy tenemos un 14% aproximadamente. En estos meses vamos a tratar de instalar algunos medidores que recibimos hace 15 días, una orden de compra que generamos, ya haciendo una previsión y prevención de lo que se nos viene por el verano. Bueno, te dejo tomar un mate. Vamos a hablar un poco ahora, porque toda esta sobra pasa por lo contable, pasa por lo económico también. ¿Qué proyectos, aparte de esto que mencionaste, por el tema de... Porque siempre un poco se va planificando para el año que viene. Aunque este último año no hubo muchos problemas con servicios de agua. Tenemos que ser realistas también. Y escuchaba que la cooperativa, lo han mencionado los concejales, la situación de pago ha sido muy grave. Ha bajado casi a un 60% en energía, que vos sabés que si no la pagás, te la cortan. Agua lo va llevando. ¿Qué pasa con ustedes en todo ese tema? Bueno, nosotros hoy tenemos un 70% de clientes que nos pagan, aproximadamente entre un 70 y un 75%. Y bueno, es contrario, quizás los usuarios priorizan el pago de ciertos servicios. Porque también en su momento me tocó ser el malo de la película en Rosario, como jefe de cortes de servicio cuando estaban los franceses. Entonces uno ante la pregunta al usuario, ¿y usted tiene teléfono? Sí. ¿Y el teléfono lo paga? Y sí, si no me lo cortan. Bueno, pero a veces tenemos que ver si son servicios de lujo, como le podremos llegar a decir, o esenciales para poder vivir. Yo creo que habría que priorizar el tema de este tipo de servicios. Es más, hoy el agua, a pesar de este incremento que hubo recientemente, que fue aprobado por el ente regulador, hubo asambleas públicas y demás, sigue siendo el servicio más económico. Yo siempre pongo de ejemplo, bueno, yo hace dos años pagaba en Rosario, ya sea por internet o por cable, un monto, y hoy creo que es más del doble de lo que pagaba. Entonces, pero el servicio quizás nunca lo toqué. Y sin embargo, el agua, que ese servicio es mensual, el agua es bimestral, y si tuvo un incremento que fue recientemente, ese incremento dividíamos entre dos, la factura la dividimos por dos, y nos está dando, que estamos pagando 25, 30 pesos mensuales por un servicio que creo que hoy, el que no lo tiene, como le comentaba Cuesta antes de empezar la nota, yo tengo mis padres que viven, yo soy de Buenos Aires, viven en Itusengó, 28 kilómetros de Capital Federal, y no tienen ni agua ni cloaca. Y uno, cuando allá en Buenos Aires llama a la desagotadora, son 200 pesos por mes. Solamente de eso, después pongámosle la energía eléctrica por el pozo, para extraer el agua y demás. Marcelo, te quiero agradecer tu gentileza. Me habías preguntado por el tema para el año que viene de obras. Entonces, el año que viene tenemos pensado, como te decía, renovar 1.200 metros de colectoras de cloaca. Sigue en marcha tanto el tema de las lagunas facultativas, que ya salió la no objeción del Banco Mundial, en cuanto al crédito, o sea, el crédito estaría otorgado, más, todavía está en una etapa de revaluación de los costos de la obra, porque cuando se cotizó la obra y se pidió la obra, hace dos años eran 8.200.000, ahora son casi 12 millones de pesos, más o menos, por lo que estuve hablando con los ingenieros, que están en esa etapa de revaluación de costos. Si Dios quiere, calculamos que a fines de este año estaríamos llamando a licitación pública, nacional e internacional, es una obra bastante grande. El tema de la POI, el día lunes a la noche creo que se aprobó en el Consejo el permiso para realizar las perforaciones en los distintos lugares para la planta de osmosina inversa. La planta ya está licitada, adjudicada, más todavía no se hizo el contrato de adjudicación, dado que se está esperando que por parte de la Nación se liberen los fondos del Fondo Solidario Sojero, que va a ser de donde va a salir el financiamiento de esta obra. Y bueno, como vemos que esto se está trazando, no nos van a dar a tiempo a tenerla quizás para el principio de este verano. Estamos tratando de que sí, pero estamos bastante complicados porque todo eso demanda obras, tiempos y demás. Marcelo, un reclamo. No, no, sí, de alguna forma. ¿Qué posibilidad hay de tener una tarifa social a los jubilados que cobran menos de mil pesos? Existe una tarifa social a los jubilados que cobran la mínima. Eso sí existe. Y si no, también existen los casos sociales que son otorgados por el ente regulador. Eso tendría que informarse cuando viene la camionetita del ente regulador, que suele venir cada 15 días acá a la ciudad. Sí, que está siempre frente a la plaza. Frente a la plaza y ellos le van a saber informar bien qué trámites tienen que hacer. Porque sí, existe la posibilidad. Existe una tarifa social que es subvencionada por el Estado provincial en un 50%. Después, si me permitís, por ahí están escuchando a los vecinos de ahí, Boulevard Seat, San Martín, a dos cuadras de la planta, donde tenemos una pequeña pérdida en el acueducto, que ya en su momento fue reparada, pero bueno, al poco tiempo, con el tránsito de los camiones de gran porte, aparentemente se volvió a producir la pérdida. Y bueno, ya hicimos los pozos para deprimir Napa, para poder trabajar más tranquilo que la vez anterior. Estamos esperando que se nos cotice una pieza especial de recubrimiento del caño para no tener que, porque una reparación de ese tipo, tenemos que cortar el caño, cortar del otro lado y reemplazar un tramo de caño. Imagínense que son mucha agua que va a correr por ahí y demás. Entonces, para tratar de evitar eso, lo estamos postergando un poquito a ver si con esta pieza nos salva de tener que cortar el caño directamente y hacer un encamisado por encima del caño que está perdiendo. Si lo podemos hacer así, evitamos...